Bueno, bueno, ¿qué pasa gente? Bueno, estamos aquí en Splatoon, más que nada, bueno, la parte de los, este, bueno, los trajes que te dan los Amiibos, exactamente es eso, así que pues vamos a revisarlos, ¿vale? Pues vamos a empezar con el conjunto de Ryan, que es uno de los que me gustó mucho en cuanto al diseño, la neta, está muy bueno. Bueno, y bueno, pues tenemos lo que son las botas, que la verdad es que las botas están chidas, muy buenas, la sudadera, que me hubiera gustado que se podía hacer más grande, pero bueno, pues no hay de otra. Y pues su mascarita, ¿verdad? La mascarita que vas llevando en la representación de él. La verdad es que es muy buen conjunto, nada más le puedes cambiar la máscara por otra cosa y cosas así por el estilo, pero ya nada más por la pura sudadera vale la pena, está chingón el equipamiento, ¿vale? Ahora, el segundo equipamiento vendría a ser el de Angie, el de Angie te da este conjunto, ¿vale? En el conjunto del calzado, pues vas a tener esto, ya que si te gustan las patas, pues tienes que aprovechar porque aquí hay patas para todos, ¿vale? Esa es una. Ahora, en la parte del conjunto de la parte media, pues miren, es el mismo conjunto que ella lleva para que te lo puedas poner, con la añadidura del brazalete tipo, tipo este, ¿cómo se llama? Como camarón frito, ¿no? Ahí lo puedes checar. La verdad es que está muy bueno, está bonito el diseño. Las máscaras como que no tanto que me gusten, pero bueno, están bien. De todas formas, los potenciadores como que también dejan mucho que desear. Este es de avanzar, este es de salto y el de la parte de recuperación. Que es ahorro de especial, cuando te revientan, pues puedes ahorrar ese especial. Ya dependiendo de tus gustos. El de Ryan tiene un poquito mejor la parte de los potenciadores. Este acá. Pero el potenciador que te da es este de último recurso, que es muy bueno. Para los últimos 30 segundos de combate. Te da lo de nado. Yo creo que está especificado hacia lo que es el personaje, literalmente. Y la última parte que es super salto invisible, para que puedas caer sin ningún problema. El conjunto está muy bueno, pero los potenciadores no tanto, ¿vale? Miren, de hecho el de Ryancito me gusta más. Me gusta mucho. Está muy bien, la verdad es que se rifaron con ese diseño. Ahora, la situación actual es ya después el de Shiver. El de Shiver, pues claro que está chingoncísimo. Y es el que más me gusta, porque es el de la waifu. Y este pues lo puedes acompañar con tus pantalones, igual que ella, ¿sale? Ahí te los pones, ¿vale? Y vean, la neta es que este está rifadón, ¿eh? Está rifado el diseño. Muy bueno. Entonces, para este diseño, tuve que cambiar un potenciador. Originalmente aquí tenía otro, que era el de bombas. O sea, originalmente tenía el de la arma secundaria, pero tenía otro. Pero es el consumo de tinta de tu arma secundaria. Tenía el verde, no me acuerdo cómo se llama. ¿Dónde está el verde? A ver, por aquí lo tengo. ¿Dónde está el verde, 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 verde? ¿Dónde está la bomba verde? Aquí. ¿Dónde estás, pinche potenciador? Rápido, rápido, rápido. ¿Dónde está? Ahora me vas a decir que no tengo ni uno con ese. No manches. En serio, no hay ni uno. Neta. Ni uno de estos tiene ese potenciador. De la bomba. ¿En serio? Bueno. Pues bueno, venía con otro potenciador. Se lo cambié porque lo voy a ocupar para otra cosa. Ahora, otro potenciador que vi que es Ninja Lamar. Para que puedas ocultarte en la tinta. Y este también te puede servir para cuando entras directo. No, vas directo, pero te baja la velocidad del nado. Y aparte, pues aquí te taparon más al personaje. Porque ya saben que Megan está muy descubierta. Y aquí está más tapado. Y la parte que normalmente lleva en la cabeza, aquí la llevas en la mano. Así que es un conjunto muy bueno, la verdad. El de la máscara, ya saben que casi no... Bueno, el estilo de la máscara. Me hubiera gustado más el arreglo que siempre lleva en la cabeza. Pero bueno, la máscara para más representación. Y la parte de los zapatos que tienen, pero me le da para moverte en la tinta. Le digo que esto sí parece que está destinado a el tipo de personaje, ¿no? La neta, pues queda chido el conjunto. Ya si quieres combinar con algo, pues también lo puedes hacer. Y bueno, estos son los tres conjuntos que te dan los Amiibos de Splatoon. Así que ya quedará en ti decidir cuál es el que vas a querer o que vas a ocupar, ¿vale? Ya todo depende de ti. Así que bueno, está muy bien la parte de los Amiibos. Lo único que casi no me gustó es que durante el Splatfest, pues no te puedes tomar literalmente fotos con ellos. ¿Por qué? Porque necesitas haber ganado el combate. Eso sí ya fue una mamadota, pero bueno. A menos que ganes el combate vas a poder ponértelo, ¿vale? Ahí está, ahí estamos. Y entonces aquí, pues ya puedes acomodar a tu personaje, pues en la posición que tú quieras. Y lo puedes ir colocando, lo puedes ir llevando. Puedes tomarte una foto con él, te pones el equipamiento y mira. Y ahí tienes tu foto con la waifu y tu vestido igual que la waifu. Y ahí están los dos vestidos igual. Recuerden que también esto tiene diferentes ajustes, sobre todo para Shaver. Que la puedes colocar así sentada. O la puedes colocar en la pose original de esto. Más aparte en esta pose medio rara, que muchos están haciendo memes con ella. Y la verdad es que sí da para muchos memes, ¿vale? Lo mismo también con otros personajes. Que justamente puedes sacar aquí, ¿vale? Por ejemplo, miren, vamos a Korakon, el de ella. ¿Dónde está? Aquí está. Lo ponemos. Y la misma situación, ¿no? De que están aquí, ¿vale? Y ahora, este... Podemos acomodarle algún acceso. Tiene este donde está sentada. Tiene este otro donde está haciendo la sella normal. Y este. De este es donde sacaron muchísimos memes. Pero muchos memes. De este es donde sacaron más memes. Está todo lleno de internet de memes de esto. Usted que la pose es ir a para demasiados memes, ¿eh? La verdad. Y el último, pues, sería con Rayancito. Que es el que más... Es el que más te deja. Porque, ay, ay, pero es que este sí está grandotote. Creo que es el amigo más grande que haya visto hasta la fecha, ¿eh? Y miren, hasta te la apartan. Porque el Rayancito necesita espacio, carnal. Quítate tú, pinche medusa. ¿Qué no ves que estoy tomando fotos? Vale. Bueno, aquí está el Rayancito. Vamos a ver qué poses tiene. No, pero acá. Bueno, la normal. Después tiene esta. Donde está como que jugando. Esta donde parece que está hablando. Y la pose del maloso. El maloso Joe. No, mami. ¿Qué onda con esta pose del maloso? Vamos a tomarla. La pose del maloso, ¿vale? Entonces, estas son las cosas que vienen con lo del Splatfest. Digo, con lo de los amigos. Durante el Splatfest no te puedes tomar fotos con ellos, pero sí puedes hablar. Ahora, para la parte del equipamiento, cuando los seleccionas por primera vez, te van a aparecer, vas a hablar con ellos, te van a regalar una cosa. Que es la parte de los pies, los zapatos de los tres, cuando los invoques. Tienes que estar en algunos combates extra, subir parte de la barra y sobre todo esperarte al día siguiente. Al día siguiente, cuando hables con ellos y ellas participar en algunos combates, ya te van a entregar el demás equipamiento. Y en cuanto a ese equipamiento, pues ya puedes ver cuál es el que te van a ir entregando. Ya te entregan todo completo, ¿eh? La verdad es que estuvo mejor así, porque en el otro era cada vez que subías un nivel. ¿Vale? Ahorita nada más sirve para eso aquí. Antes servía más. Aquí puedes ponerle tomarte fotos con él. Lo podías tomar en diferentes escenarios, diferentes lugares. Puedes poner también diferentes poses. De hecho, con Perla y Marina, podrías ponerlas con sus trajes especiales. Aquí a ellas no puedes cambiar nada. Hubiera estado chido que te dejara la opción de que pudieras cambiar también al personaje, por ejemplo, en el traje de Halloween. O que le pudieras escoger otro color. Que pudieras ver algunos lugares donde pudieras estar con ella, para tomarte una foto. Algo más especializado, ¿vale? Pero bueno, eso es lo que nos dan. Y si quieres guardar el equipamiento o tomarte fotos. Si le pones tomarte fotos, te va a decir lo mismo. Que tienes que irte a un lugar, ponerle donde te la quieres tomar y ahí llamarlo. Lo que sí no he visto es si puedes hacerlo en los combates, ¿vale? Ahorita es algo que podría checar rápidamente aquí. Sobre todo si te vas a un escenario, ahora ya hay una opción de que puedes meterte directamente. O sea, puedes visitar algún escenario de aquí. Vamos a ver territorial, pintazonas. Vamos a poner territorial. Y vamos a escoger un escenario cualquiera. Mira, vamos a ver, por ejemplo, este... Vamos aquí, a Ultramarín Nosorca, ¿vale? Y le das a explorar supuestamente y también te podrías tomar alguna foto. Pero vamos a checar si sí se puede o no tomar esa parte de la fotografía, ¿vale? Aquí puede estar un buen rato. Aquí de hecho puedes venir. Algo muy importante es que puedes venir aquí a tomarte fotos con tus amigos. Y aquí está, mire, ya vea, aparece el modo foto. Aquí ya puedes venir a tomarte unas fotos con tus amigos. Ahora, lo que quiero ver es si te puedes tomar la foto también con el Amiibo. Ahí está, miren, sí lo puedes poner. Pero la situación es que no lo puedes alejar de ti. No lo puedes colocar donde tú quieras. Tienes que colocarlo en un lugar así, ¿vale? Y después de ahí tú ya no te puedes mover. Ya no puedes moverte y ya nada más sería cuestión de que pues cheques, ¿no? Como te quieres tomar la foto con él. Puedes acercar. El problema es que también como que le falta una parte de central las cosas. Porque, por ejemplo, tú puedes ponerte en pose. La puedes poner a ella así en la pose. O le puedes poner la otra pose así. Y aquí, bueno, primero pues no te va a dejar ver esto porque pues vas ahí. Ocultar, ocultar y ocultar, ¿vale? Y aparece esto así, pero no la puedes poner como tal. Se va a estar moviendo cada cierto tiempo, pero ahí la puedes poner así, ¿vale? Entonces ya queda en ti como quieras colocar esa pose. Y puedes tomarte la fotografía, puedes cambiarte la pose tú también. En la pose que hace esto, donde hace el baile, donde hace esto. Donde incluso se pone a hablar con el arma, donde está hablando así sentada. Dando algunas vueltas. Ah, miren. Oh, esta está buena, ¿eh? Oigan, aquí cambia, ¿eh? Aquí porque llevas arma. Entonces sí te cambian las poses cuando llevas arma, mira. Uy, la pose bien malandrosa, vean, así. Ah, esta, esta es la pose, miren. La pose bien malandra, ahí va. Esa es la pose malandrosa. A ver, espérame, déjame checar. Subimos un poquito así. Hacemos un poquito de zoom. Bajamos, subimos, ahí estamos. ¿Vale? Ahí tenemos la pose malandra. Ja, 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 ja. Y de hecho, digo, puedes colocar cualquier otra pose. Ya nomás se ven estas así que puedes colocar, ¿vale? Y ahí ya la puedes poner en otras posiciones también para que puedas verla. Pero la verdad es que sí, no me gustó eso que hayan quitado esa parte de que, mira, o sea, la neta, ni te voltea a ver. Ahora sí, como dice el Dastata, mamoncísima y no, ni siquiera te voltea a ver cuando le estás hablando. O sea, güey. Voltea, chingada, nomás tantito. Es pa' la foto. Es nomás pa' la foto, ya. Pero ni voltea, ni nada. No sé si hay otros ajustes. Voy a estar investigando a ver si se puede meter algún otro ajuste ahí que se pueda mover un poco más el amiibo o algo por el estilo, ¿vale? Entonces, ahí ya vimos que sí cambia esta situación y puedes, puedes checarla, sí. Vale, entonces, aquí tenemos, dije, tú puedes venir a, de hecho, aquí puedes aprovechar y venirte a tomar unas fotos con tus cuates. Puedes aprovechar para tomarte unas fotos con tus cuates, con tu equipamiento. Y, ¿sabes qué? Vamos, tenemos una partida, se meten todos, se van a una zona y desde ahí empiezan a hacer todo esto, ¿vale? Y sí, ya incluso puedes venir aquí a practicar algún tipo de escenario en el cual quieras entrar y practicar con algún arma y practicar la situación de cómo podrías hacerte unos combates y pelear y todo eso, ¿vale? Casi no ocupo siempre eso porque como andamos muy directos hacia el punto, ahorita aquí no se llena tan rápido la ulti por la situación, ¿vale? Aquí no me deja tomar fotos, por ejemplo. Ahí lo dejamos así. Y bueno, es lo único que puedes llegar a hacer aquí en el mismo escenario. Así que, bueno, gente, pues muchas gracias por haberse quedado a ver el gameplay. Recuerden, ahorita yo creo que ya están total y completamente agotados. Pueden hacer dos cosas, creo que iban a sacar las cartas de, iban a sacar las cartas de esto, ¿eh? Miren eso. Esto es lo que les decía. No muestra dónde estás, pero te baja la velocidad. Y esto es bueno. Es muy buena esta parte porque puedes meterte. Si alcanza a ver la onda, sí. Pero si te mueves lento, mira, no se ve nada. Ya ven, no se ve absolutamente nada si te mueves. Bueno. Entonces, creo que iban a sacar las Amiibo Cars para aquellos que no alcanzaron. Y también algo muy importante. Si quieres comprarlos, yo te recomendaría que mejor esperes un poco. Porque si te vas directamente a comprarlos ya ahorita, muchos ya están revendidos. Si los reventas, los objetos te están cobrando muy caro. Generalmente te sale hasta más, como unos 300 o 400 baros más de lo que saldría. Normalmente estos salían como en 700 pesos mexicanos. Y allá te lo están vendiendo bien cabrón, ¿eh? Pero cabrón. Cabrón te lo están vendiendo. Bueno, te lo están dejando, ¿qué será? Como en unos 900 mil, más de mil pesos luego cada uno de ellos. De hecho, vi el conjunto de los tres. Está como en 3 mil y cacho. 3 mil y cacho. Imagínense la cantidad de dinero que es eso. Entonces, no sé si ustedes tengan la solvencia y se lo quieran comprar. Pues adelante. Pero si no, pues entonces chequenlo. Así que bueno, muchas gracias por haberse quedado aquí al gameplay. Y nos estaremos viendo hasta la próxima. Así que vámonos. Recuerden que estuvimos en el Splatfest. Entonces, estamos ahí en Twitch. Generalmente viernes, sábado y algunos domingos. A partir de las 6 de la tarde, a veces que no llego a grabar. Pero es más que nada porque andamos luego con cosas de trabajo, ¿vale? Pero aún así, ahora ya voy a poner una aplicación en la parte de Discord. Para que cuando haya stream, se marque directamente. Ya, ahora sí, lo siento. Pero vamos a poner ahí spam. Que es de cada vez que se sube un video y todo esto. Vamos a regresar a lo de antes. Y pues pasen también al Discord. Así que bueno, nos estaremos viendo. Hasta la próxima. Les habla Dr. Phil. Y nos vemos en Tintelia. Vámonos. 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 Gracias.